En el complejo Romancoto, al promediar las 5 y 25 de la tarde, siete sujetos en presunto estado de ebriedad se liaban a golpes, causando zozobra en los vecinos del distrito de Chilca. Y por favor, yo quisiera esto, pues, que no atiende esta tomada, no sé quién vende este licor todo el día. Eso yo me siento muy incómoda porque yo vivo, ay, que tal a nuestros bebés, a nuestros hijos, llega, yo vivo allá, demasiadas veces. Al ser intervenidos, uno de ellos agredió al personal de Serenazgo y policial. Además, rompió los faros neblineros del vehículo de Serenazgo, por lo que al negarse, a la identificación se trasladó a la comisaría de Chilca para las diligencias correspondientes. Por una llamada telefónica de los vecinos del sector de Romancoto, nos hemos acercado al lugar donde indicaban que se estaba produciendo una gresca entre jóvenes ebrios. Al llegar al lugar, efectivamente, se verificó que un grupo de siete jóvenes estaban, que se agredían con botellas, con piedras. En esos momentos, se ha procedido a intervenir con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, donde uno de estos sujetos que estaba completamente agresivo, ha causado daños al vehículo de la unidad de Serenazgo y también ha agredido tanto a los serenos, y también a los efectivos policiales.